La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado la aportación económica de 150.000 euros para realizar actuaciones de mejora en cuarteles de la Guardia Civil de la provincia durante 2023. A través del convenio que anualmente firma la institución provincial con la Dirección General de la Guardia Civil. Esta aportación de 150.000 euros por parte de la Diputación se destinará este año a la reforma integral de las dependencias oficiales del cuartel de la Guardia Civil de Jadraque y a la reforma del tejado de la cuartelamiento de Pastrana. La Diputación colabora desde el año 2013 con la Guardia Civil para la realización de obras de conservación y reparación de los acuartelamientos que el Instituto Armado tiene en la provincia. Para ello firma con la Dirección General de la Guardia Civil un convenio anual de colaboración con una aportación económica de 150.000 euros en cada ejercicio con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los agentes de la Guardia Civil y con ello la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía. La Dirección General de la Guardia Civil determina los cuarteles que deben ser objeto de reforma en el convenio correspondiente a cada ejercicio para mejorar sus condiciones de habitabilidad y atención a la ciudadanía.